¿Qué pasó? Que es por el periodo de prueba Ellos aducen por el periodo de prueba ¿Hay varios despedidos? Muchos, somos bastantes Mira, yo calculo ahora que entre los que nos estamos comunicando Con los compañeros y todos que nos están contando O mandándote mensajes diciendo Romero, fui despedido y todo lo demás Más de 30 Más de 30, exactamente ¿Cada uno tenía una unidad? ¿Cada uno tenía una unidad? Claro, o sea, la unidad se divide en dos ¿No es cierto? O sea, en dos choferes El turno mañana y el turno tarde Y bueno, obviamente se ve afectada la frecuencia Por eso, en parte Sé que están tomando gente nueva Sé que están tomando choferes nuevos Porque los veo también O sea, los vemos en la calle Los vemos los chicos Pero sí también se ve Como te digo, consultando al usuario Te vas a dar cuenta que la frecuencia está muy dilatada En comparación a lo que traíamos antes ¿Y a usted qué le habían prometido antes de ingresar a la empresa? Bueno, el trabajo genuino Que es lo que estamos buscando ahora, ¿cierto? O sea, tener el trabajo Se habló de este periodo de prueba de tres meses Que para los que venimos de la cooperativa Lo vemos innecesario Porque, bueno, somos choferes, digamos, con experiencia Y todo lo demás Pero no necesitamos un periodo de prueba O sea, la empresa absorbe el pliego Hablaba de esto, de la absorción de los choferes Sin embargo, no entraron todos tampoco O sea, hay muchos compañeros que están Todavía hace cinco meses sin trabajar Que no entraron a San Francisco siquiera Y, bueno, son de los que estamos, bueno, ahora Como te digo, representándolos acá O sea, yo no tengo ningún problema en venir Y dar la cara, como digo, por ellos Los demás chicos tienen miedo Y ni hablar de los que están ahora ¿Ustedes pasaron a la nueva empresa con los años de antigüedad? No, 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 no respetaron nada Por eso te digo, la ley Habla de que una empresa que hace una absorción No es cierto, se hace cargo del dinero Porque el usuario es de los pasajeros De los recorridos Pero no del personal Así que, bueno, en ese sentido No nos hizo cargo de nosotros La mayoría, o sea, todos los recibos de sueldo Figuran con antigüedad cero O sea, desde el primero de agosto Están faltando también de que cobren los chicos Que se les arreglen Los chicos que viajaron a Buenos Aires A traer los coches Hicieron dos viajes Tampoco se les pagó nada Todavía no cobraron ¿La indemnización fue mínima en todo caso? Y en mi caso la indemnización sí fue mínima No estaba acorde No me pagaron el preaviso Bueno, eso estaba en manos legales ¿Por qué era la fuente laboral? Lo que te importa, claro Más que nada la fuente laboral Hoy por hoy todavía no han pagado los sueldos No han terminado de pagar el sueldo Y lo que necesitan Lo que necesitamos los demás Es la fuente de trabajo O sea, se habló Se habló de trabajo genuino ¿Viste? Se habló, se difamó eso Y la gente, bueno Primero estaba contenta Conforme Hoy por hoy Vas a ver que el usuario Tampoco está conforme Porque no tiene la frecuencia Que realmente tenía Estuvo esperando coches Con aire acondicionado Y no vinieron Solamente 20 nada más El resto está igual Así que no No hay mucha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!